¿Qué pasa ahí, Logan? ¿Me oyes? ¿Quién diablos eres? Soy la doctora Carol Frost. Trabajo para el doctor Cornelius. Creo que puedo ayudarte. ¿Qué me está pasando? Como seguro para evitar que escaparas, Striker hizo que te inyectaran un avión encima. Se acaba de activar y ha anulado tu regeneración y tus sentidos animales. Puedo reparar el daño, pero tendrás que venir al norte, a mi laboratorio. ¿Por qué iba a fiarme? Porque si no lo haces, morirás. Así que eres mi ángel de la guarda, ¿eh? Solo quiero ayudar. ¡Espera! ¡No lo entiendes! Quiero detener las atrocidades que están cometiendo aquí. Y empezaré por ti. ¿Qué hace eso? Desactivará la bioenzima. Bien. Adelante. Ya estás a salvo. Si vas al laboratorio de biomecánica, restauraré tu factor curativo. Eh, Doc. Como esto resulta ser una trampa, iré a por ti. Entonces no tengo de qué preocuparme. No tenemos mucho tiempo. Pon los brazos en esa máquina. Sujeciones activadas. ¡Eh! Calma. Esto reactivará tu factor curativo. ¡Abran! ¡Abran la puerta! Oh, no. Ya están aquí. He de irme, pero nos veremos en el laboratorio de neuroquímica. Buena suerte, Logan. No. Fase uno completa. Fase dos completa. Fase tres completa. Proceso terminado. ¡Ah! ¡No tenemos a ese cabrón! ¡Cuesta creerlo! ¡Está muerto! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Blanco batido! ¡Arma X ha muerto! Repito. ¡Arma X ha muerto! ¡Eh! ¡Sacadme una foto! ¡Envíame una copia! ¡Mierda! ¡Está vivo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.